FAMOSOS DE CERCA FAMOSOS DE CERCA FAMILIAS, ELLOS DECIDIARON DARSE UNA OPORTUNIDAD DE PODER CELEBRAR Y ES QUE A TRAVÉS DE SUS HISTORIAS DE INSTAGRAM ADAMARI NOS EMPEZÓ A CONTAR QUE ELA QUERÍA QUE ESTA CELEBRACIÓN FUERA BASTANTE DIVERTIDA Y ENTRETENIDA PARA LAIA POR LO CUAL A PESAR DE SOLAMENTE ESTAR EN SU CASA ELLA ORGANIZÓ UNA TREMENDA CELEBRACIÓN YA CONOCEMOS A ADAMARI, ELLA NO SE QUEDA CORTA CON LAS FIESTAS Y SABEMOS QUE LE PONE BASTANTE DETALLE A TODO AL INICIO DE SUS HISTORIAS ADAMARI CUENTA QUE DE TODOS MODOS A PESAR DE ESTAR ENCERRADOS ELLA APOYA A LAS EMPRESAS QUE LO NECESITAN Y ES POR ESO QUE CONTRATÓ A UNA EMPRESA DE GLOBOS Y A DIFERENCIA DE NOSOTROS QUE COMPRAMOS ESA BOLSA ECONÓMICA CON 50 GLOBOS DE TODOS LOS COLORES ELLOS VAYA QUE SE ESMERARON HICIERON UN ARCO HERMOSO DE GLOBOS DE COLORES ADEMÁS DE QUE TAMBIÉN PUSIERON GLOBOS DE CONEJITOS DESPUÉS ADAMARI NOS MUESTRA COMO TIPO UNA MESA DE DULCES PERO COMO YA DIJIMOS A DIFERENCIA DE NOSOTROS QUE NADA MÁS PONEMOS NO SE UNA BOLSITA DE PAPAS NUESTRA BOTEA DE SALSA POR AHÍ AVENTADA Y REFRESCOS ELLA VAYA QUE LE ENTRÓ A LOS DETALLES AHÍ PODEMOS VER DIFERENTES ADORNOS DE CONEJITOS TODO CON EL HILO DE LA TEMÁTICA DE DÍA DE PASCUA Y POR SUPUESTO EL PASTEL TAMBIÉN TENÍA QUE SER DE UN HERMOSO CONEJO SÍ, COMO YA LO ESCUCHASTE, ADAMARI HASTA QUIZO PASTEL ELLA DE REPENTE NOS MUESTRA QUE HAY AL PIE DE ESTA MESA Y NO, NO ES COMO EL PISO NOMÁS O EL JARDINCITO ELLA AL PARECER COMPRÓ ABSOLUTAMENTE TODO LO QUE TE PUEDAS IMAGINAR QUE TENGA QUE VER CON CONEJOS ES MÁS, A MÍ ME SORPRENDIÓ QUE NO HUBIERA CONEJOS VIVOS CORRIENDO POR TODOS LADOS GLOBOS ROSAS DE DIFERENTES TAMAÑOS Y UN CONEJO QUE LES ASEGURO QUE ESTABA MÁS GRANDE QUE TONI COSTA FUE LO QUE PUDIMOS VER QUE ADORNABA EL HERMOSO JARDIN DE ADAMARI LÓPEZ EN LA SECCIÓN DE COMENTARIOS DE LAS FOTOGRAFÍAS QUE SUBIÓ LOS SEGUIDORES QUEDARON SORPRENDIDOS CON LA DECORACIÓN ADEMÁS DE QUE LE DESEARON FELICES PASCUAS A LA FAMILIA A QUIENES PRINCIPALMENTE FELICITARON POR NO DEJAR DE CELEBRAR A PESAR DEL AISLAMIENTO EN UNA DE LAS FOTOGRAFÍAS QUE ADAMARI SUBIÓ PODEMOS VER QUE LOS TRES ESTÁN COMO AFUERA DE LA CASITA QUE LE REGALARON A LAIA EN ELLA PODEMOS VER BASTANTE DECORACIÓN MIENTRAS QUE EN EL JARDIN PODEMOS VER DIFERENTES HUEVOS DE PASCUA POR TODOS LADOS ALGO QUE VALE LA PENA DESTACAR Y QUE ES MUY IMPORTANTE ES QUE ADAMARI LE TOMÓ UNAS FOTOS A LAIA Y DEJAME DECIRTE QUE ESTA NIÑA ES TODA UNA SUPER MODELO ELLA SALE BASTANTE FEMENINA SENTADA EN EL PORCHE DE SU CASA CON UN ATUENDO PRECIOSO Y HASTA LENTES OSCUROS EN LA CABEZA MIENTRAS QUE EN OTRA FOTOGRAFÍA SALE LA PEQUEÑA AFUERA DE SU CASA CON BOLSITA Y TODO MODELANDO BASTANTE PROFESIONAL PARA LA CÁMARA Y ES QUE A VER VALE LA PENA DECIR QUE LA CARA DE ALAYA ES DE TODO UNO SUPERMODELO KENDALL JENNER DEBES EMPEZAR A PREOCUPARTE PORQUE YA LLEGÓ LA NUEVA ESTRELLA DEL MODELAJE POR SU PARTE EN OTRA FOTOGRAFÍA EN LA CUAL SALEN LOS TRES ADAMARI LÓPEZ TRAE COMO UN JUMPER Y UNOS TACONES PRECIOSOS SI ALGO PODEMOS DECIR DE ADAMARI ES QUE LA SONRISA QUE TRAE ES EL MEJOR ACCESORIO YA QUE SE VE QUE DURANTE TODO EL DÍA DISFRUTÓ BASTANTE DE SU FAMILIA Y ESO NO ES TODO DÉJAME DECIRTE QUE COMO SI FUERAN LOS 15 AÑOS DE CUALQUIER NIÑA O LA CELEBRACIÓN DE LA BODA DE UNA PAREJA HASTA LE HICIERON VIDEO PROFESIONAL ASÍ ES LA EMPRESA HABÍA UNA VEZ UN VIDEO LES HIZO UN TREMENDO CORTOMETRAJE EN ESTO SE PUEDE VER COMO SI LITERALMENTE FUERA UN COMERCIAL DE TELEVISIÓN EN PRIMERO NOS MUESTRA LA CASA DE ALAYA Y LOS DIFERENTES DETALLES QUE LOS PADRES QUISIERON PONERLE A LA PEQUEÑA DESPUÉS VEMOS EFECTOS COMO SLOW MOTION ACERCAMIENTOS A LA PAREJA Y DIVERTIDAS ESCENAS EN DONDE ALAYA ESTÁ RECOGIENDO LOS HUEVOS DE PASCUA DEFINITIVAMENTE ALGO QUE PODEMOS DECIR ES QUE ESTA PAREJA SÉ QUE SABE CELEBRAR LA CARA DE ALAYA LA SONRISA QUE TIENE DURANTE TODO EL VIDEO Y EN LAS FOTOGRAFÍAS ES HERMOSA SE VE QUE DISFRUTÓ BASTANTE DE LA COMPANÍA DE SUS PAPÁS EN ESTOS MOMENTOS SI EL OBJETIVO QUE ELLOS QUERÍAN ERA HACER QUE LA PEQUEÑA LA PASARA BASTANTE BIEN Y QUE HASTA EL MOMENTO NO SE DE CUENTA ACERCA LA SITUACIÓN QUE SE ESTÁ VIVIENDO DEJAME DECIRTE QUE ESTÁN HACIENDO UN EXCELENTE TRABAJO PORQUE HASTA A MÍ SE ME OLVIDÓ QUE ESTAMOS VIVIENDO PORQUE HASTA A MÍ SE ME OLVIDA QUE ES LO QUE ESTAMOS VIVIENDO DESPUÉS DE VER ESTOS VIDEOS ESTO FUE A FAMOSOS DE CERCA DALE LIKE A ESTE VIDEO Y DINOS AQUI ABAJO EN LOS COMENTARIOS QUE OPINAS ACERCA DE ESTA TREMENDA CELEBRACIÓN QUE HICIERON ADAMARI LÓPEZ Y TONI COSTA PARA SU HIJA LAYA ESPERO QUE HAYAS TENIDO UN EXCELENTE FIN DE SEMANA NOS VEMOS MUY PRONTO BYE